¡Vamos! 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 ¡Demele permiso! ¡Demele permiso! ¡Demele permiso! Yo no voy a nadie independiente aquí Un momento Voy con el bebe ¿Vas con el bebe? ¡Vas con el bebe! ¡Demelevable! ¡Vas con el bebe! Almighty ullen Nos echamos bien Vamos pa'lante ¡Prenen! 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 Vamos a hacer caso, señores ¡Rápido! Los niños, con los niños, muchachos Colaboremos, señores Después que pasen por aquí ya, menos ¡Rápido! 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 ¡Ey! Si sigo grabando no va a alcanzar la memoria para seguir grabando el personal que está pasando aquí 3.000 ¡Ve a esto, ve a esto!